hola 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 amigos que tal un gusto saludarles muy pero muy buenas tardes casi ya refacciones y suspensiones oriente fram castrol ray beston nacional y mucho más que es lo que va a ver aquí en esta tienda carlos que hay en esta tienda bueno primeramente déjame decirte dónde estamos ubicados este es el boulevard la parte sur aquí a un lado de esta feta a un ladito de las tiendas de las 3b hay en el tope en el tope donde va a estar parando aquí donde están las monturas cinta cinturones y pantalones y bueno y en esta tienda que vas a encontrar hay allá y allá y pues lo más sentido que hay ahorita para todos los vehículos boulevard las abocadas 289 sur 289 sur que vas a encontrar pues todas las suspensiones llantas suspensiones y todo lo que ocupes acá en saguayo saguayo primo 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 así que ya hay nuevo lugar acá en saguayo las nuevas llantas ahorita vamos a platicar y bueno a ver mi estimado amigo pues preséntate qué tal buenas tardes ya casi sí ya tardes casi tardes este estamos ubicados aquí en boulevard lázaro cárdenas tu nombre para que te mi nombre es cristian vamos a estar a sus órdenes somos de aquí de saguayo michoacán estamos iniciando este emprendimiento con otros socios este los esperamos tenemos buenos precios vamos a manejar de todo tipo de carros suspensiones camionetas futuramente vamos a manejar también todo lo que viene siendo afinación en servicio en diésel o también escucharon bien diésel solo afinaciones para si trae su tracto camión tienen y sus de todas las marcas vamos a estar manejando por aquí bueno platícame un poquito que tenemos mira tenemos el área de llantas vas a tener llantas así es alineación balanceo alineación también se va a tener también se va a tener por el momento va a ser la alineación este manual que es la como la lo más común ok en su momento este el proyecto está para poner la computadora la computadora más rampas estamos comenzando apenas estamos arrancando por aquí tenemos aquí el primer cliente así es carlos gracias a dios bendito dios ya tenemos aquí el primer cliente y aquí está nuestro mecánico este estrella estrella así es y platícanos que vamos a tener por apertura por apertura vamos a iniciar con revisión e instalación gratis traigan su vehículo es totalmente gratis su revisión sin costo acuérdense que no hay nada como tener su vehículo seguro 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 en mejores condiciones para revisar la idea de toda la suspensión que en esta temporada se ocupa mucho hermano y luego con otras carreteras que tenemos lamentablemente pues es desafortunadamente hay mucho bache y en este viene de guadalajara todos los mosquitos se viene de la ruta pura ruta pura ruta y pues se ocupa está revisando de la suspensión mira para que te lo levanten te lo revisen completamente gratis para que te des una vuelta aquí en este taller las alucardas 289 sur 289 sur te le van a revisar y bueno platícame platícame las llantas qué tipo de llantas vamos a tener aquí en el negocio vamos a manejar de todo tipo de llantas carlos en especial nuestra marca ahorita líder es change san que es una marca que viene en muy buenas condiciones para para los vehículos y tenemos otras marcas que es rockin también es un poco más económica pero viene viene muy excelente en calidad tenemos precios platícame platícame la más comercial así para que mis amigos sea la que más se vende cual cual tenemos la roja la rockin ese es para que viene siendo para carro carro con camioneta viene siendo para camioneta es lo más seguro cuánto en aproximado de mil trescientos cincuenta ya instalada tenemos es doscientos cinco setenta rin 15 rin 15 tenemos por acá la agros también esta es buena marca este es dos cuarenta y cinco sesenta y cinco re diecisiete ok para de carga también tenemos como se llama camionetas para llantas para camionetas de carga y al al terrain mira también para el terrain y y de carga también son treinta y uno por diez punto cinco quince a esta es como la mía mira exactamente para mi güera esta es la que ocupa cuánto anda una llanta de este tipo de ese tipo está más o menos ronda el precio sobre los mil ochocientos cincuenta a dos trescientos no lo tengo ahorita seguro que muy bien muy bien pues bueno que se acerquen que se acerquen que se acerquen horarios que horarios vas a tener los horarios es de ocho y media de la mañana a seis de la tarde en servicio de taller corrido corrido no vamos a cerrar señores estamos aquí a la hora de la comida para cualquier persona que no tenga chance que no tenga tiempo de traer su vehículo nosotros vamos por su auto llámenos vamos por su auto fíjate que esto es muy bueno porque a veces lo que ahora es correcto quiero regresar y trae un ruido en la suspensión hay un ruido en la suspensión y luego no puede uno andar viniendo ahí va a estar el ingeniero y saludos y tenemos cambios de aceite también por acá cambios de aceite totalmente gratis escucharon bien totalmente gratis el cambio el cambio de aceite claro que el aceite si lo van a pagar el aceite se paga nada más si no listo porque todo mundo tenemos aceite castrol es la marca líder tenemos el aceite frank que es de nuestros mejores aceites también por ahí este nos va a llegar móvil aceite móvil también o sea que va a ver de todos millones y tenemos un patrocinador platícame un poquito del patrocinador que es lo que te va a estar dando y que es lo que te va a estar regalando hoy por la apertura en y quien quiera venirse a la apertura es hoy a qué horas aquí tenemos social a qué hora lo social quien guste acompañarnos invítalo sin miedo sin miedo sin miedo aquí vamos a estar a las seis de la tarde para quien guste aquí vamos a estar este va a haber carnitas señores a las tres de la tarde va a haber carnitas vénganse a las carnitas un taco siempre 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 somos bien explícitos y siempre alcanza para todos y cuando se comparte mucho más platícame qué hace el patrocinador que marcas maneja aquí el patrocinador nos estamos patrocinando la marca warner y mo que son las marcas líderes ahorita en el mercado y cada que cliente que compre algo se le va a estar dando por aquí tenemos llaveritos eso cualquier compra tenemos termos tenemos bolsas que es playera camisetas arrímense acérquense muchas gracias es lo mejor que hay de en repuesto para suspensión especialmente para autos americanos también tenemos suspensión ts ahí aplica para todas las nacionalidades las mejores balatas wagner rodamientos y retenes nacional órale órale marcas de valeros también valeros es correcto muy traigo por ahí un valero ahorita medio fregado este sabes en dónde si lo vamos a meter a revisión y bueno por acá está el otro patrocinador el 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 que hace yo te lo detengo si quieres aquí nuestro patrocinador viene a promocionar la la marca fran desde aceites fran pueden haber que nos platique poquito platícanos un poquito acerca de tus productos pues mira en nuestra aceitito ahorita es el de la última generación de exos 1 tercera generación cumple con todas las especificaciones de un aceite de alta gama con ya la clasificación s&p en aceite también manejamos los filtros tenemos filtrados para la línea mineral para la línea sintética y pues más gamas de aceite este aceite diferencial tenemos bujías de platino bujías de iridio los filtros de aire y para que se acuerden también de cambiar su filtro de cabina para que su vehículo no platican la diferencia de una de iridio una de platino con la vida útil este tiene una vida útil de 190 mil kilómetros y 190 y nombre ni los que yo he vivido les comentaba que hay que cambiar el filtro de cabina para que tengan el polen el de atrapa polen si mucha gente no sabe que tienen ahí filtro de cabina de sus aire acondicionados y hay que este es de alto flujo no este es un filtro de aire de aire normal si es normal ok también de cabina este también es de aire ok y les que les vas a regalar un llaverito tenemos llaveritos toda la gama de calcomanía plumas tenemos cachuchas y la información por si quieren hacer clientes tenemos la que los catálogos muy bien los estos son los filtros de aceite si para que vean la diferencia como lo manejas mira que vean el papel filtrante todo sin todo transparente pues todas nuestras marcas para ver cómo es interno por acá entra ya baja y se filtra y sale eso es todo muy bien muy bien pues bueno agradecemos esta parte también tienes filtros de gasolina también por aquí así que pues bueno platícame platícame un poquito este cristian cristian cómo va a estar el rollo hoy en la noche en la tarde pues en la tarde se va a poner bien amigos como buen saguayense el ambiente vénganse con confianza tengo traigan sus carros a revisar tenemos personas especializadas en la materia para que no tengan desconfianza ni mucho menos aquí va a haber servicio todo completamente gratis acuérdense traigan su vehículo llantas de todo también manejamos marcas líderes como pirelli ahora le vas a tener pilar aunque así va a haber marcas son buenas son buenas muy bien pues bueno amigos en esta temporada yo sé que con este emprendimiento te va a ir muy bien porque las carreteras están hechas pedazos claramente este y pues se requiere mucho 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 mantenimiento a nuestros vehículos que duele pero qué mejor que lo puedas creer y que la gente de esa hora yo siga el servicio al cliente de hecho este vamos a manejar muy buenos precios para todos los amigos mecánicos de aquí de la ciudad de saguayo acérquense y nos acomodamos para seguir trabajando y seguir este pues dándole más trabajo que a las nuestras personas de saguayo muy bien pues bueno un emprendimiento más en saguayo te deseamos mucho éxito te damos esa patadita de buena suerte eso es bueno que te vaya muy bien recuerda está junto a la tienda de 3b aquí a un lado de esta feta a un lado de esta feta aquí está esta tienda nueva para que vengas que traigas tu vehículo te lo revisen te le pongan de una vez las mejores piezas las mejores marcas y por inauguración cero costos en la revisión cero costos en la revisión y en mano de obra también no te van a estar cobrando así que pues qué mejor que vengas y que les eches la mano mucho éxito te dice jenny vanessa gracias gracias mucho éxito cristian gracias a la fuerza y de eso estamos a la orden con los mejores servicios de la región eso somos los únicos pero si los mejores bueno ahí está refacciones refacciones y suspensiones oriente boulevard las educar unas dos ochenta y nueve sur dos ochenta y nueve sur donde vas a encontrar las mejores marcas los mejores proveedores para que puedas estar revisando tu vehículo porque a como duele domo duele como duele ay ay ya no te platico más que bárbaros pero bueno en fin tú ven y revisa tu vehículo y buena suerte te deseo mucho éxito cristian porque es lo que más se ocupa ahorita en esta región las suspensiones las suspensiones te vas a volver rico cabrón porque a cómo se va a ocupar este este negocio así que te deseo mucho éxito y pues desde luego ahorita en aprovechen amigos que la revisión es gratis y sobre todo que van a tu casa por el carro le hablas a cristian algún teléfono que tenga aquí la empresa aquí tenemos el 353 ya no me lo he aprendido pero aquí está mira carlos 2 48 48 0 4 y 3 53 2 48 47 56 cierto números nuevos no te los has aprendido pero así es esto de los en vivos así que amigos pues vénganse ya saben mucho éxito nuevos negocios a un lado de esta feta salud a los amigos de esta feta los colegas ahí que andan repartiendo hoy también tenemos cajas hoy llegan más cajas y el lunes repartimos a los hasta la próxima cristian mucha suerte gracias hasta luego carlos y saludos especiales para quien saludos especiales para todos aguayo y todos los aguayenses y en especial a toda mi familia se te va a aguitar la novia pero bueno ahí está hasta la próxima